Este miércoles se realizará la segunda entrega de alimentos a los padres de familia para los 836 estudiantes beneficiarios del servicio de comedor del Liceo Unesco en Pérez Celedón. Según explicó el director de esa institución, Roger Rojas, la primera entrega fue un gran reto, debido a la gran cantidad de alumnos beneficiarios. Nosotros tuvimos una experiencia un poco, fue un reto para nosotros, porque para nosotros preparar los diarios a 836 estudiantes fue para nosotros una primera experiencia, clasificar los productos perecederos y las frutas y verduras por separado, pero gracias a Dios conformamos un equipo de trabajo y los docentes de este colegio Liceo Unesco son docentes que se ponen la camiseta cuando hay que hacer un trabajo en equipo y ellos colaboraron y fue así como pudimos cumplir el objetivo, logramos poner en práctica todos los protocolos que en ese momento nos estaban solicitando y pudimos terminar el reto de aproximadamente 7 de la mañana a mediodía ya teníamos entregados todos los víveres. Nos organizamos muy bien porque también los transportistas colaboraron, trasladando a los estudiantes y padres de familia de sus casas por comunidades. Se trabaja en comisiones para la organización de los paquetes y la entrega respectiva. Este miércoles igual, ya como tuvimos la primera experiencia, ya estamos organizados, tenemos dos comisiones, una para que durante el día de hoy estemos creando, organizando los paquetes, clasificando los víveres y mañana estaríamos nosotros también clasificando las verduras, ya colocando los paquetes y dejándolos listos para el día del miércoles, estaríamos entregando de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana. ¿Por diferentes niveles? Correcto, lo que hacemos nosotros es que hacemos 5 puestos, 5 puestos de entrega, séptimos los entregamos aparte, octavos, novenos, décimos y undécimos. Nos organizamos, para cada puesto tenemos un equipo de docentes y administrativos colaborando, hacen fila y guardando la distancia, por supuesto. Guardamos la distancia de cada estudiante o cada padre de familia y a uno a uno se le va entregando, ellos tienen que pasar, firmar, firmar que recibieron el paquete y deben de poner su número de cédula y su número de teléfono. En la primera entrega se invirtieron alrededor de 17 millones de colones. Un poco difícil, porque no teníamos los recursos, en el momento en que teníamos que conseguir, invertir, en el momento no teníamos el dinero, pero gracias a las empresas que nos proveen los productos para el comedor, ellos nos dan el crédito a un mes y fue así como pudimos en la primera tanda, pudimos invertir aproximadamente unos 17 millones y se les canceló una parte, una cuarta parte, estamos en espera de que Danía nos deposite el restante para poder cancelar y poder de ahora en adelante también pedir más crédito. La empresa que nos provee a nosotros es el 5- y es una empresa que nos ha colaborado también bastante, nos han tenido el producto al día y aquí estamos en este reto, en esta lucha. Cabe indicar que estos segundos paquetes hay productos que no se van a incluir. Son la misma cantidad de estudiantes, nada más que como en la primera entrega se dio algunos productos como aceite, sal, para esta segunda ya no se van a requerir esos productos, entonces van a, quitaron algunos, entonces va a ser menos cantidad los paquetes, pero sí tratando de llegar, que les llegue lo esencial. En el ISEUNESCO esperan que la segunda entrega se lleve a cabo con todas las medidas higiénicas necesarias.